Con los santos no se juega Con los santos no se juega Y si te juega te cuida Con los santos no se juega 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 No me digas que es muy tarde, no me digas que es muy tarde, si no me quieres que me la die 둘 de las. No me digas que es muy tarde, yo no me digas que soyریante, mi ángel, amo bigote, el contigo así son complicantes, oye señores suyes que estendecen. Y así me canto palante con esa huella Y no me dio batería en tu cara y tu su cabuela No me digas que soy la huella No te quiero, no te quiero Te viva, no te quiero Te viva nuestro rastrofeador No me digas que soy la huella No me digas que soy la huella No me digas que soy la huella Antes que tome de mi oye Antes que tome de mi Quiero que tú sepas Que entre tú y yo nada sucedió y para que no te nace más ahora mismo ya Ya, 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 ya Voy a decir la verdad Yo me enamoré de tu hermoso cuerpo, de tu hermoso cuerpo Yo me enamoré y te dije que por tu hermoso cuerpo Yo seré tu esposo en menos de un mes Y tú, y tú que me contenta de que me fuera el cuerpo abajo Es muy sogante Tu madre, tu madre que te voy a ir con Cuícate en los saltadas, venilo así Pero parece venir tú Pero parece venir tú Tú, tú tú, tú 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 tú, tú y tú ¡Ven! ¡Abónate! ¡Abónate! ¡Así se toca! Tú te vas a quedar sin bailar. Vos manita, vos manita al canso de la te digo que tú no bailas igual. Tú te vas a quedar sin bailar. Y tú estás quedando fuera a puerta abajo como algún Que no te vengo, mamita, eso no se va a poner No te vas a quedar, si baila guau guau Que tú no vengas mi guau guau Que tú no vengas mi guau guau Sabroso No te vas a quedar, si baila guau guau Que lo que todo esto me caiga Desde aquí lo quiero saludar No te vas a quedar, si baila guau guau Que no vengas mi guau, que lo que todo esto me caiga No te vas a quedar, si baila guau guau